Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche ¿Quién es guardar eso? Algún día les voy a escabar un tiro ¿Qué te pasa? Tranquila Yo tengo el pulso firme Y la mirada fija ¿Qué tienes? ¿Sabes? No tengas miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo, José? ¡Eres un mono con una pistola! ¡Guarda eso que no es un juguete! Bueno, me voy a ver a mi papá. No hagas ninguna tontería, por favor. Ay, ¿qué te pido eso? Es como si te pidiera que dejaras de respirar. ¿Estás graciosa? ¿Estás graciosa? Álva, ¿te acompaño? No, 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 prefiero ir sola. Voy con Ronald Cruz a sacar a mi papá del calabozo. Unos momentos después. Chao, guarda eso, ¿ah? ¡Gengo! ¡Vamos, cobarde! ¡El bocal! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiénes no denme el favor de guardar esa cosa? ¡Se te va a acabar un tiro, joven! Unos momentos después. ¡Joder, me tienes harta! ¡Ya! ¡Yo siempre he sido bueno con el arma! ¡¿Siempre?! ¡Si lo tienes hace dos días! Lo tengo, ¿qué? ¿Qué cosa? Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Tranquila, tranquila. Además, no se me va a escapar nada. Eso espero, Joel. No quiero regresar y enterarme que has matado a alguien por equivocación. ¿Qué tienes, Soli? Que yo fuera estúpido. No quiero. Uy. Ya me preocupaste. ¿Ahora cómo te dejo solo con eso? Anda, anda. Anda, mira tu viejo, por favor. Anda, no, no. No te preocupes. No va a pasar nada. Eso espero, Joel. Gracias. La tengo en cuatro, quiere que la rompa. Quiere maltrato, en mi bicho se monta.